Las Creepypastas de Internet Un sinfín de historias desde las más aburridas y mal hechas hasta las que verdaderamente pueden afectarte dándote cierto terror En su tiempo hubieron Creepypastas que marcaron infancias a pesar de qué opine de ellas Estas historias no tomarán ningún límite al fin y al cabo Ni siquiera los videojuegos Y es aquí cuando llegamos a una de las Creepypastas más conocidas de este género Sonic.exe Así es La Creepypasta que no tenía mucho sentido y que fue empeorando con el pasar del tiempo Pero eso no significa que no haya inspirado a su público a poder plasmar ese miedo que tuvieron sobre aquel erizo poseído al mundo de los videojuegos Crearon la primera versión de Sonic.exe para PC Aquel juego que inició de manera simple Que en mi opinión más busca asustar a los pequeños y de mente sensible Ya que el primer Sonic.exe en sus inicios contenía screamers Sprites de nuestros personajes sufriendo Y una imagen de terror donde Sonic dice Yo soy Dios Hoy en día creo que no muchas personas quedarían asustadas con algo así Pero esto no sería lo último que sepamos de aquel juego basado en el videojuego Sonic.exe Sonic.exe de 1991 Claro que no Toda obra termina siendo inspiración en el futuro Y en estos últimos años Nació Sonic.exe El 6 de junio del 2020 El usuario JobDevBoy Desarrollaría una versión recreada del Sonic.exe Que vimos hace mucho tiempo Principalmente dedicado a un youtuber que jugaba a diferentes juegos.exe Llamado Logikid Gaming Y la verdad este juego llega a tener mejoras notorias Armando una historia propia dentro del juego Insertando personajes que no se vieron en la obra original Y con el cambio de que aquel ser torturado Nada más llegaría a ser Tails Y cuando se nos presenta esta versión diferente del Sonic.exe Este nos llega a decir Bienvenido de nuevo Aunque este juego no suena a continuación al Sonic.exe Ya que se podría considerar como un fanmate Da a entender como si lo fuera Dando ciertos guiños al juego que lo inició todo Como en aquel momento donde lleva a Tails al mundo en llamas Para que después nos diga en la pantalla ¿Qué tal un juego? Por los viejos tiempos Aunque como dije Esta versión tiene sus diferencias Como la diferente banda sonora El diseño del Sonic poseído Y nuevos mapas Que la verdad transmiten una buena sensación de incomodidad Al jugar este juego solo Y en los momentos finales del mismo Aparte de que sepamos que todo esto fue creado por aquella entidad Nos daremos cuenta de su verdadero objetivo I will beat your soul La verdad Danca ¡Vamos! La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Un objetivo que hasta este punto se podría considerar un cliché en el mundo de las creepypastas, pero tengo que admitir que a diferencia de aquel juego que probé el 2014, Sonic PC Port tiene su propia forma de dar terror al jugador, al menos en el gameplay que logré ver, ya que lamentablemente el juego fue eliminado del sitio web donde se encontraba, lo que lo hace imposible de jugar. Solo existen imágenes y gameplays de aquella obra que se sabe que existió, pero este no sería el fin para la historia del juego Sonic PC Port, ya que existe el remake. La verdad he esperado hablar del remake debido a que este fue lo que verdaderamente me convenció de hacer este video, ya que si en el Sonic Port original pudimos notar una buena diferencia Sonic.exe, en el remake se siente 10 veces mejor. Teniendo una subida de calidad notoria a diferencia de las otras dos versiones, presentándose desde el inicio como una copia rara del videojuego de Sonic. Y bueno, después de unos mensajes del equipo de desarrolladores, comenzaremos con nuestra aventura. Sí, esta versión de Sonic podría catalogarla como la más aterradora hasta el momento en el que voy haciendo este video, y claramente como las anteriores versiones, la aventura siempre comienza con Tails explorando, como si fuera otro día más completando una misión. Hasta que él nos vuelve a dar la bienvenida. El ambiente se siente más tétrico a cada paso que va dando Tails, mientras parece que alguien nos observa, y entonces la música se detiene. Y como si fuera algo que todos esperábamos, él aparece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos otra vez en el mismo mundo en llamas, donde él nos vuelve a decir para jugar un juego. Por los viejos tiempos. Para luego ser perseguidos por este Sonic poseído en un sitio que desconocemos totalmente. Hasta que Tails se topa con aquellos brazos deformados que tanto su color como sus guantes recuerdan a cierto personaje. Al final, Tails se resbala y la música sube. Tails se mantiene llorando en el suelo, aceptando su destino hasta que... ¡Suscríbete al canal! 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 El juego se cierra. Y contra toda sensatez que podría tener una persona que vio como Sonic tomaba la vida de Tails, aquel que está usando la computadora decide volver a abrir el juego. Presentándonos ahora ya no el intro que tuvimos al inicio Ahora tenemos el intro del clásico Sonic de 1991 Pero algo anda mal Termina este error sacándonos del juego con una pantalla donde nos habla de la licencia del producto Pero si revisamos el escritorio podemos ver algo nuevo El juego está creando archivos en la PC Parece que aquella entidad que posee el juego no quiere que nosotros sepamos lo que hay en las notas Por eso al momento en que se abren estas se van cerrando rápidamente Mientras la expresión de Sonic va cambiando a medida que nos va diciendo que sigamos jugando E ignoremos lo que está pasando a nuestro alrededor Pero si ponemos pausa a la parte donde las notas aparecen podemos leer lo siguiente ¿Hola? ¿Estás ahí? Espero que funcione aunque... Si estás leyendo esto, soy Miles Tales Brower Encontré una manera de hablar contigo pero no tengo tiempo para explicarte bien ahora Necesito tu ayuda, algo está pasando Esto por alguna razón cambió Realmente no sé qué pasó Mis amigos se fueron Después de que un chico compró este juego todo comenzó a ponerse espeluznante En las últimas notas podemos ver que aquella entidad volvió a tomar el control Solo para cerrar el juego por su cuenta y eliminar todas las notas Por eso podemos leer en aquel mensaje que no se encontró el archivo Y al intentar volver a entrar al juego Pasa esto Si volvemos al tema de las notas Es más que obvio que alguien está pidiendo nuestra ayuda Y si regresamos al momento del nombre, Miles Tales Brower Para quienes no sepan, este es el nombre completo de Tales Así que este contacta con nosotros relatándonos que todo cambió desde que alguien compró el juego Curiosamente, él sabe que está dentro de un videojuego Y quién sabe desde cuándo fue torturado por la entidad que arruinó por completo su vida Es increíble como llegó a marcar Sonic.exe al punto de que la gente hizo sus propias versiones Basándose en el producto original para relatar su propia versión de la historia Aunque no hay manera de poder jugar el Sonic Passport original Y las únicas pruebas de su existencia son gameplays e imágenes El remake nos muestra una historia más aterradora e interactiva con el jugador Y yo la verdad quisiera abarcar más este tema en cuanto el juego esté completo Ya que por eso el video ha quedado muy corto Porque por el momento aún sigue en etapa de beta Dejaré el link en la descripción para que ustedes puedan jugarlo también en sus computadoras Y pasen un buen rato de terror Sobre todo en este mes de octubre También el link para que le den apoyo a los creadores Y sigan trabajando en esta maravillosa obra Pero bueno Sean niños buenos, terminen todas sus tareas y vayan a la cama a las 9 Para que esté todo buen ardo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!